Un nuevo aprendiz de Akatsuki. Capítulo 1. ¿Te ha traicionado alguna vez alguien cercano a ti? ¿Has sentido alguna vez la escalofriante hoja de un cuchillo clavándose entre sus amoplatos? ¿Has sentido el veneno de la traición envenenando tu sangre, corroyendo tus venas y arterias desde dentro? ¿Se ha abierto un abismo en tu pecho, devorando todos tus sentimientos y emociones? Si no conoces estos sentimientos, tienes derecho a llamarte el hombre más feliz del mundo. Mi nombre es Uzumaki Naruto y en unos momentos voy a morir de una pérdida masiva de sangre, aunque en realidad siento que me estoy muriendo por ese cuchillo tan amistoso que tengo en la espalda. Mi cuerpo es atravesado por la mano de un antiguo camarada cuyo rostro se ha iluminado con una sonrisa de locura. Las gotas escarlatas se filtran a través de mi ropa, recorren mi torso dejando vetas carmesí y se estrellan silenciosamente en el agua. Estamos en el corazón del lago del Valle de la Compleción. Hace tiempo, los grandes guerreros Senju Ashirama y Uchi Amadara lucharon aquí. Sin embargo, en esa ocasión el representante del clan Uchiha fue derrotado. Ahora la situación es alevosamente opuesta. Su cuerpo se entumece poco a poco, sus miembros se congelan a pesar del clima cálido, y su mente se ve envuelta en una pesada niebla. La sangre llenó rápidamente su boca, sofocando su respiración y filtrándose a través de sus pálidos labios mientras hacía un moín. Los pulmones intentan frenéticamente saturar el cuerpo aún caliente con el oxígeno que da vida. El corazón, que se debilita con cada latido, emite un ritmo todavía rápido pero ya no claro. La constatación de lo inevitable perfora la corriente viscosa de pensamientos desgarrados. Pocas personas han visto su muerte en persona. Tal vez lo hayan hecho, pero no volverán a hablar de ello. Mi muerte, en cambio, siempre ha estado ahí. Tan cerca y aparentemente siempre tan fuera de alcance. Y ahora sus ojos inyectados en sangre, brillando con el orgullo de un vencedor, me miraban despectivamente a la cara, como si buscaran algo que sólo ella conocía. Una tenue brisa juega con sus rizos de ala de cuervo, y la familiar mueca de desprecio le roza los labios. Sasuke Uchiha había derrotado una vez más a su oponente, convirtiéndolo en polvo con la elegancia propia de su clan. Dios, eso duele. Con el gusto de un antiguo sádico, saca lentamente su brazo de mi cuerpo. Un dolor agudo y una sensación de escozor me hacen volver en sí antes de que el mundo comience a sumirse de nuevo en la oscuridad. El Uchiha sostiene mi cuerpo medio muerto y claramente disfruta de los últimos latidos de la vida de otra persona en sus manos. El maldito sharingan se apagó, revelándome la negrura sin fondo de mis ojos. Mi cabeza, como si pesara mil veces más, se desplomó contra mi pecho. Debajo de nosotros, el agua se manchó con mi sangre. Había suficiente chakra en el Uchiha para mantenernos a ambos en el agua. De repente me imaginé cómo, después de jugar con mi cuerpo, Sasuke tiraba el cadáver al lago y desaparecía para siempre. Este cuerpo de agua sería el último refugio terrenal, depositando cuidadosamente mi cuerpo desangrado en el fondo. El pueblo de Konoha no se molestará por la muerte del tonto, o tal vez no se dé cuenta de mi desaparición. La gente siempre me ha odiado. En general, la causa del odio de una persona puede ser cualquier cosa, desde su forma de andar y de hablar hasta sus ideales y su visión de la vida. En mi caso, esa razón era algo antiguo que estaba sellado dentro de mí. La marca de paria en mi vientre, la espiral y los ocho vástagos que se desprenden de ella, mantiene hasta hoy el miedo subyacente en los ojos de cualquiera que haya hablado conmigo. El Uchiha pasa sus finos dedos por mi pelo rubio y me lo recoge, obligándome a mirarle a los ojos. ¿Qué es lo que quiere? Ya no soy capaz de continuar la batalla. Los ojos de carbón se clavan en mi alma con el mismo frío desprecio. ¿Cuánto odio hay en esa alma, cuyo color no es más brillante que el de sus ojos? Sasuke aprieta dolorosamente sus rizos rubios con la mano ensangrentada, curvando sus finos labios. ¿Tenías que morir tarde o temprano, escupe Uchiha? ¿No hay lugar en el mundo para esos idiotas inútiles, Uzumaki? Tengo ganas de contestarle a lo loco. Decirle que un mocoso mimado que pretende ser un justiciero solitario en realidad no sirve para nada, o devolverle el golpe, rompiéndole los labios a otro, quieres reírte sarcásticamente, chamuscando todos sus puntos débiles, haciendo que sus planes y sueños se conviertan en cenizas. Quiero sentir un cosquilleo fantasma en las yemas de los dedos, pero las fuerzas han abandonado finalmente mi cuerpo. Todo lo que tengo que hacer es entrecerrar los ojos furiosamente hacia él, arrastrándolo mentalmente al fondo del lago conmigo. La sangre brotó de mi boca con renovada fuerza, cortando mi oxígeno. Sasuke hace una mueca, pero ya no puedo ver sus ojos inexpresivos ni su piel de alabastro. Un chirrido desagradable se escucha en mi cabeza, cada vez más fuerte. El delicioso sabor del metal en su lengua hace que una caliente ola de náuseas comience a aparecer. El Uchiha soltó las manos. Un fuerte chapoteo, las salpicaduras y el toque insistente del agua helada por todo el cuerpo es lo último que se me queda grabado en la memoria. Mis ojos no pueden abrirse, no entra aire en mis pulmones, mis brazos y piernas se obstinan en llegar al fondo. El agua aleja el dolor, se sumerge acariciantemente cada vez más profundo, alivia con la frialdad y el silencio. Y en este agradable silencio sólo puedo oír remotamente a la gente hablar, la risa de alguien, los gritos de alguien. La viscosa oscuridad se va llenando de coloridos retazos de recuerdos. Capítulo 2 Nunca olvidaré el odio con el que los aldeanos me han prodigado desde mi primera infancia. El sonido de mi nombre para ellos no era más que un sinónimo inusual de demonio, leproso, nada. La gente siempre me ha despreciado, odiado y rechazado sólo porque alguien, tres veces después de que yo naciera, decidió utilizar mi ternero recién nacido como recipiente para el monstruo de las nueve colas. Desde el comienzo de mi viaje terrenal he tenido que llevar un suministro interminable de rabia dentro de mí, concentrado en un efímero manojo de energía. Me atreví a hacer lo que pude para llamar la atención de la gente. Soñaba con demostrar a todo el mundo que ese niño, cuyo pelo revuelto siempre estaba iluminado por el sol y cuyas rodillas no tenían tiempo de curarse de las constantes caídas, también era humano. Me costó mucho tiempo quitarme la pintura de la cara y los dedos después de haberla prodigado por todas las figuras de piedra de locaje. Si no me equivoco esa broma me costó una severa reprimenda por dañar la propiedad del pueblo. En los ojitos astutos del viejo tercero, perpetuamente ocultos bajo la sombra del sombrero rojo del líder del pueblo, había un aire de desprecio mal disimulado. De vez en cuando, rascándose perezosamente su carosa perilla, Hiruzen mantenía una pequeña charla conmigo, que desembocaba en las habituales enseñanzas morales y discusiones sobre la moral y el deber de los sinobi. Un círculo vicioso de mentiras y agresiones mutuas consumió mi inocencia y la pureza de mi alma, separándome del resto de los niños. El color celestial de mis ojos ardía cada vez más con el hielo cuando me fijaba en mi reflejo en los cristales de la ventana. La idea de la soledad constante estaba tan arraigada en el flujo diario de los acontecimientos que me acostumbré a ella, dejando de horrorizarme por tal disposición. Umino Iruka fue la primera barrera que me impidió caer en el abismo. Uno de los pocos que creyó en mí, y el único que me tendió la mano. Sensei estuvo dispuesto a dar su vida por mi piel cuando el picaro Mizuki intentó engañarme. Iruka se puso en peligro, literalmente. Nunca nadie había hecho algo así por un marginado. Después de ese lío, Iruka me dio su protector. En la placa metálica, vi el reflejo de la cara de un niño mojada por las lágrimas. Un gesto tan humilde pero inconmensurablemente generoso me dio la esperanza de que algún día lograría el reconocimiento popular. La Academia Shinobi abrió sus puertas a todo el mundo, incluido yo. Al principio, el proceso de aprendizaje era bastante monótono, se enseñaba a los alumnos a leer, escribir, matemáticas, geografía y otras ciencias. Aprendimos a manejar armas en el campo de entrenamiento de la Academia, y también tuvimos clases de Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu. En conjunto, todo el entrenamiento se reducía al desarrollo de habilidades estratégicas y al cálculo Shinobi, sin el cual no se puede ganar en combate. No llegué a ser un alumno destacado, incapaz de acercarme siquiera al título de orgullo de la Academia, a diferencia de Uchiha Sasuke, que irónicamente, o a instancias de la dirección, se convirtió en mi compañero de equipo. Un estudiante con talento que había sobrevivido a la masacre de su propio clan, parecía frío, despreciaba a los que le rodeaban y no dejaba que se le acercaran ni un alma. El rostro de aspecto marmoreo estaba siempre cubierto de una pátina de leve desprecio por el mundo. Sasuke se consideraba orgullosamente un solitario. Pero, ¿qué puede saber el de la soledad? Siempre rodeado de multitudes de guapas fans y condescendiente con sus profesores, Uchiha siguió haciéndose el mojigato. Y le envidiaba. Celoso de su talento, de su montón de groupies, de la indulgencia de sus superiores, incluso de la envidia del resto de los alumnos de la Academia. Y qué sorpresa fue cuando el moreno anunció que matar a su hermano era el único objetivo, casi el sentido de toda su vida. Al no tener hogar desde que nací, consideré que esta meta era una locura imposible e imperdonable. Esto fue en parte la razón de las frecuentes riñas y peleas entre nosotros. Deseaba poder bajar al chico engreído a la tierra y demostrarme a mí mismo en primer lugar que realmente podía hacerlo. Excepto que Uchiha nunca era fácil, y cada vez terminaba con caras rotas, cortes profundos, conmociones cerebrales menores o laceraciones. Como instigador constante de peleas con el mejor alumno, era un gran problema para toda la Academia, y mi credibilidad, ya en el fondo del mar, tendía a cero. Podrías pensar que no sé nada de la vida, excepto la privación y la envidia. Eso no es del todo cierto. El amor estuvo una vez presente en mi vida. Su nombre, Haruno Sakura, todavía me produce un desagradable pinchazo en alguna parte del pecho. La kunoichi de mi equipo con ojos penetrantes del color de la hierba joven. No era increíblemente bella, fácil de llevar o amable, pero había algo en ella que tocaba el corazón de un chico. A veces, al mirar sus suaves rizos rosados, que invariablemente olían a cerezas, o su ropa limpia y sin una sola arruga, jadeaba ante la ternura que crecía en algún lugar de su interior. A veces pensaba que mi monstruo estaba enterrado vivo bajo la capa de pétalos de Sakura que representaban mis primeros sentimientos. Durante un tiempo continué con los torpes intentos de cortejo, deslizando intentos de protegerme, de apoyarme, de hacerme reír, de estar ahí para mí, pero cada vez se reducían a regaños y golpes por parte de Haruno. Estaba enamorada de Sasuke, era una de sus admiradoras. Empujando con fuerza su pecho, pisoteando los humildes ramos de flores arrebatados cada noche de los parterres de sus vecinos, su primer amor había dolido como ningún otro. Mis mejillas ardían de fuego cuando volví a mirar a la chica que levantaba la barbilla con orgullo, y supe que no era una bofetada. Cansado de la rutina del día, me dirigí al ocaje. Las misiones de equipo para peleles me parecieron hartas hasta el punto de querer tareas más desafiantes. Curiosamente, no solo no me echaron de la residencia, sino que incluso fueron a recibirme. La siguiente tarea de mayor dificultad para el equipo número 7 era proteger a Tazuna, el carpintero. Todo era sencillo exactamente hasta que la alta figura del espadachín de la niebla emergió de la niebla. Entonces, de pie frente a la montaña de músculos de Momochi Zabuza, mi único pensamiento fue que el peso de la responsabilidad de todo el equipo recaía sobre mis hombros. Aunque Haruno me hubiera pisoteado en el barro una y otra vez, aunque Uchi arrebosara independencia y orgullo, aunque Ataque estuviera decepcionado con la tercera parte de nuestro equipo, aunque todo eso fuera así. Pero no deseaba que murieran bajo la hoja de la ancha espada de Momochi. La captura de Aku, el compañero de Zabuza, fue una verdadera prueba para nuestro equipo. El chico no tuvo problemas para arrastrar a Sasuke a la prisión del espejo, a lo que ya no ayudó su presumido Sharingan ni las técnicas de fuego del clan. Al ver la impotencia y la confusión en su rostro habitualmente orgulloso y tranquilo, me apresuré a salvarle como el último imbécil. Por supuesto, la idea de hacer algo para ayudar a Sasuke fue un fracaso. Y en un momento en el que parecía que mi vida dependía de lo rápido que me alcanzaran las agujas de Aku, Uchiha recibió el golpe por sí mismo. Sasuke Uchiha, estrella local, futuro de la aldea y modelo para los niños, se sacrificó para salvarme. Ni por el bien de Sakura, ni por el de Sensei, ni siquiera por el del pobre carpintero, el moreno dejó que las afiladas agujas heladas atravesaran su enjuto cuerpo. Por supuesto, no podía permitirme seguir endeudado. La visión de un camarada medio muerto por primera vez en mi vida hizo temblar el antiguo poder sellado en mi interior. El mundo ardía en luces rojas, rodeándonos a ambos. Sentía los músculos como si estuvieran llenos de plomo, y mi boca se sentía apretada con colmillos crecientes. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al ver cómo se retorcían los dedos y se alargaban las uñas. Pero la sensación más embriagadora entre el caos parecía ser la de posibilidades ilimitadas. Era como si me arriesgara a explotar si no empezaba a moverme. Mi monstruo interior compartía una fracción del poder que mantenía en vilo a pueblos enteros. Recuerdo que estaba dispuesto a destrozar a todos los enemigos con mis propias manos, rollendo sus gargantas. Una loca sed de sangre llenaba mi mente. Quería arañar la piel, desgarrar las fibras musculares ocultas bajo ella, deleitarse con la caliente viscosidad escarlata. No había experimentado nada parecido antes. Los detalles se desvanecen en la memoria, pero ciertamente no causé la muerte del espadachín y su compañero. Murieron a manos de otros, de forma limpia y silenciosa. Sasuke se recuperó rápidamente de la misión, e ingenuamente creí que entre nosotros empezaría a surgir algo más que una pelea constante. El examen Shunin constaba de tres etapas. El significado de la primera todavía no está claro para mí. Se preparó una prueba falsa, y cuando dije lo que pensaba en mi corazón, nos felicitaron por haber pasado. La segunda etapa consistía en conseguir dos pergaminos y seguir con vida. En el bosque, alguien llamado Orochimaru consiguió atrapar a Sasuke con un genjutsu, y esta fue la primera vez que vi verdadero terror en los ojos eternamente fríos del tipo. Nukenin le dio el sello maldito del poder, atando hábilmente y con seguridad al muchacho a sí mismo. El viejo bribón sabía que el mocoso mimado era adicto al poder gratuito. Fueron tantos los que llegaron a la tercera fase que se decidió hacer una masacre extra para eliminar a los más débiles. Me opuse a Kiba y a su fiel perro Akamaru. Gané la pelea, aunque el tipo que apestaba a pelo de perro a la legua sabía lo suyo. Para el siguiente y último combate necesitaba nuevos conocimientos. El conjunto de técnicas que tenía en mi arsenal era demasiado escaso para una batalla contra un Shunin, apenas, preparado. Le rogué a Kakashi que pasara tiempo conmigo y me enseñara algo útil. ¿Pero que Sensei querría perder tiempo y energía con un alumno sin talento? También en este caso, Ataque no perdió el tiempo con el Holgazan y prefirió entrenar con la mejor parte del equipo. Entrené con Ebisu hasta que Jirai ya me llamó la atención. El ermitaño, uno de los tres Shunin legendarios de Konoha, me había convertido en un Shinobi mucho más inteligente en poco tiempo. Ganar la siguiente etapa era solo cuestión de tiempo. Unos días después, Nehiyuga, el genio de su clan, fue derrotado por el inútil de Uzumaki Naruto. El acontecimiento conmovió un poco al público y me hizo creer en mi fuerza, pero la verdadera victoria fue la alabanza de Jiraiya, cuya autoridad se había elevado a los cielos a mis ojos. Uchiha, por otro lado, no consiguió la ansiada victoria tan fácilmente. Difícilmente. Tuvo que perseguir a Gaara por el bosque, y luego el demonio asesino de arena de una cola le dio una buena patada. El chico era un Hinchuriki, y de repente me sentí atraído por él. Por fin había conocido a alguien que era como yo. En ese momento, me invadió una sed de conocer a este hombre, de saber si estaba igual de solo y perseguido, si tenía metas y esperanzas, si se convertiría en una persona que pudiera aliviar nuestra carga juntos. Y me las arreglé para llegar a él. Temari y Kankuro se llevaron al hermano derrotado de vuelta a la aldea, y yo me quedé tumbado en el frío suelo sonriendo, preguntándome en qué condiciones nos veríamos la próxima vez. Y la próxima vez definitivamente pasaría. Mientras nos divertíamos en el bosque, la aldea fue atacada por las tropas de la aldea de sonido oculto y arena oculta. Los enemigos se retiraron tras nuestro regreso, pero Orochimaru, el mismo que mató de un susto a Sasuke, mató al tercer Okage. Llovió sin cesar durante todo el día mientras la aldea se reunía para el funeral de Hiruzen, llorando al líder. La siguiente misión del equipo 7 era encontrar un nuevo Okage. Antes de irse, Hirai ya me enseñó una técnica con el conciso nombre de Rasengan. A día de hoy lo considero lo mejor que he aprendido en Konoha. Durante el mismo periodo de tiempo vinieron a por mí personas con capas negras y nubes rojas. Así es como me enteré de Akatsuki. Solo eran dos, pero mi instinto me decía que eran lo suficientemente fuertes como para acabar con la mitad del pueblo. El azul con la enorme espada rápidamente dio el visto bueno, diciendo que venían a por mí. El otro permaneció en silencio, mirándome desapasionadamente con esos penetrantes y familiares ojos de carbón. Cuando el Uchiha más joven apareció al final del pasillo con su Saringan y su Chidori, supe inmediatamente que el segundo forajido era el mítico hermano al que había que matar. Si Sasuke era considerado un talento, una pepita y todo eso, su hermano me parecía un dios. Ni un músculo de su cara se inmutó cuando le quitó el reluciente rayo, empujando hábilmente a su hermano contra la pared. Eran tan parecidos, pero tan diferentes, por alguna razón ese pensamiento se quedó en mi mente. La refriega probablemente habría terminado con el culo frito de un Sasuke enfadado si Hirai ya no hubiera aparecido justo a tiempo. Pronto salimos a buscar a nuestro futuro Okage. Me sorprendió que la aguerrida mujer nos llamara tontos y se negara a aceptar el cargo de jefe de la aldea. De la rabia la reté a un duelo y, por supuesto, me remataron en una cáscara de nuez. Con gran dificultad, pero aún así me gané su respeto y al darme el collar de su abuelo, Tsunade se convirtió en la quinta Okage. El ardor de mis ojos se convirtió en un dolor agudo, un cinturón que rodeaba todo mi cráneo. Parecía como si el nervio óptico dentro de su ojo se estuviera volviendo del revés. Ese dolor era incomparable. Como un ahogado de cinco minutos resignado a su destino, de repente sentí el impulso de prolongar los minutos de vida. No había aire, lo que hizo que mis pulmones se contrajeran sin remedio. Intenté gritar, mover mis extremidades, hacer algo, pero no salió nada. De repente, el miedo se apoderó de mi garganta como el agarre de un muerto. Quiero vivir. El pensamiento se iluminó como una estrella brillante en el cielo nocturno. Encontraré un millón de razones para ser feliz, tendré metas y sueños, mi vida estará llena de sentido, siempre y cuando no muera ahora. Por un momento sentí como si la presión del agua disminuyera, y al cabo de un rato ya estaba anticipando el aire veloz que tanto anhela llenar mis pulmones. Era como si una fuerza empujara lentamente mi cuerpo hacia arriba, depositándome en la superficie del agua bajo la cálida luz del sol. Tosiendo y resollando, tragué con avidez el oxígeno que me salvaba la vida. Nunca antes había pensado que un placer tan simple me haría sentir el hombre más feliz del mundo. Dándome un respiro, sigo tumbado en el agua fresca y disfruto del calor del sol, que me abraza agradablemente la cara. Haciendo acopio de las fuerzas que me quedan, abro los ojos bruscamente. El ardor se intensificó de nuevo, y las lágrimas se acumularon inmediatamente en las esquinas de mis ojos. A pesar de ello, me fijé en el humo que se cernía sobre el lago y en la naturaleza increíblemente brillante que había detrás. El cielo, los árboles, las rocas y el propio agua están salpicados de oro, lo que hace que mis ojos se entrecorten. La gran pérdida de sangre se hace sentir por la debilidad que surge en el cuerpo. El entorno vuelve a ser brumoso y borroso, mis ojos se cierran involuntariamente y el ruido en mi cabeza se intensifica. Las ganas de dormir, aunque sea por unos minutos, eran abrumadoras. Un segundo antes de perder el conocimiento, observo a un hombre alto y pelirrojo con ropas negras, salpicado de manchas rojas. Se acercaba a mí rápidamente. Capítulo 3 Llevo tanto tiempo deambulando en la oscuridad que mis piernas empiezan a flaquear de cansancio. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Y, lo que es más importante, ¿dónde está aquí? Esta oscuridad presiona la mente, me asusta con la incertidumbre, pero sigo avanzando sin obstáculos. Mis pasos no producen el habitual crujido, los gritos no resuenan en las profundidades del espacio, pero la sensación de la presencia de otra persona, la mirada de otra persona se cuela bajo mi piel y me pone la piel de gallina. De repente, escuché una larga y pesada exhalación, llena de frustración. Había captado la débil nota de esperanza irracional en el aliento de Sensei Kakashi las suficientes veces como para confundirlo ahora con una simple falta de aire. Alguien que me observaba desde el vacío esperaba claramente algo más. Como para confirmar estos pensamientos, un enorme ojo se abrió frente a mí. Una red de pequeños vasos sanguíneos que enredaban el blanco de sus ojos se extendía hacia el iris rojo brillante que enmarcaba la alargada pupila de la bestia. Mi mirada se deslizó hábilmente hacia abajo, pasando por el pelaje rojo brillante y hacia los enormes colmillos que poblaban la inquietante boca. Casi podría partirlo en dos. El depredador no parpadeó, solo se limitó a mirarme expectante a un brazo de distancia. El frío del zorro me llegaba a los huesos, y rodeé sus hombros con mis brazos, tratando de mantenerlo caliente. En los ojos del demonio reluce una mueca de desprecio y comienza a emitir un sonido silencioso y vibrante que rápidamente se convierte en un gruñido de bestia hambrienta. Hace tanto ruido que tengo que taparme los oídos con las palmas de las manos y agacharme hasta el suelo. De repente, todo se quedó en silencio. La pesadez de mi propio cuerpo comenzó a hacerme recapacitar, incluso cuando mi cabeza estalló con el ataque sonoro de la cola de nueve que acababa de producirse. Sin apenas mover los dedos, sentí la aspereza de la tela sobre la que estaba tumbada y la suavidad de la ropa de cama. Doblo las piernas por las rodillas con dificultad y levanto la palma de la mano con inseguridad hacia mi cara. Me sentía como si me hubieran golpeado durante horas y horas. ¿De qué otra manera podría explicar la debilidad? Mis dedos tropezaron con el trapo que me cubría la cara. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Abro los ojos, apartando el objeto innecesario. Todo giraba como un torbellino, y empecé a quedarme dormido. No tengo ningún deseo de ver al amargado zorro y, haciendo acopio de fuerzas, me siento en la cama, manteniendo aún los ojos abiertos. El frío muerde mis pies descalzos y apenas toco el suelo. El ruido en mi cabeza disminuye poco a poco, aclarando los últimos acontecimientos, cuya intensidad me hace tragar nerviosamente. Si todo es cierto, ¿por qué no me desperté en el fondo del lago, sino en una habitación mohosa, y cómo iba a despertarme después de semejante chanchullo? El pánico empieza a florecer lenta pero inexorablemente en mi pecho. Entonces, ¿qué tengo? Sin saberlo, tengo el cuerpo, que alguien sacó con cuidado del pantano y trasladó al calabozo, a juzgar por el aire apestoso, es este, la visión atrofiada y vi jugo odiándome. El diseño no es nada feliz, pero al menos estoy vivo. Levanto las palmas de las manos y me palpo la cara. Está caliente y duele al tocarlo. Veo que Sasuke ha hecho un buen trabajo afinando sus golpes sobre él una vez más. Puedo decir que hay cortes y moretones por todas partes. Su piel estaba agrietada en algunas partes, sus labios ásperos y secos. Recordando la herida decisiva, bajo inmediatamente las palmas de las manos a mi torso y busco a tientas una venda que aparentemente cubre la herida. ¿Cómo he sobrevivido? El zorro no me había tratado en todo este tiempo. Además, llevaba la ropa de otra persona, aunque fuera un par de tallas más grande, pero era suave y cálida. Una segunda oleada de pánico me obligó a abrir los ojos de nuevo. El corazón, impulsado por la adrenalina, hace correr la sangre por mi cuerpo y me acalora. Vamos, Naruto, tienes que sacar los pies de aquí. Abriendo ligeramente los párpados, escucho las sensaciones. Mi cabeza no da vueltas, el zumbido en ella no se hace más fuerte, una buena señal. Ahora puedo evaluar el tamaño de la catástrofe con mis propios ojos, por así decirlo. Mis sentidos estaban en lo cierto, estaba claramente en una cueva sin ningún indicio de ventanas o aire fresco. Pero lo extraño era que la gruta parecía acogedora y confortable, sábanas limpias sobre la cama, una mesita de noche de madera cerca, un percher en una de las cuatro esquinas y un lavabo en la esquina opuesta de la habitación con un pequeño espejo encima. Frente a la cama había una puerta de madera bastante maciza, con la llama de la antorcha bailando traviesamente a su lado, como única fuente de luz. Debe ser más eficaz que la pequeña vela de mi habitación si ilumina con tanta fuerza incluso los rincones más oscuros del espacio. Escupiendo mi debilidad, me pongo en pie y piso la fría piedra con cuidado hacia el espejo. Atrapado en un ataúd de piedra, escapando milagrosamente de la muerte, pero todavía preocupándose por las apariencias. La auto, ironía había demostrado ser el mejor medio para sobrevivir a la monotonía diaria. Después de luchar por alcanzar el fragmento en la pared, no hay otro nombre para el pequeño espejo, casi me derrumbó por lo repentino. En el escaso reflejo, un rostro rubio e hinchado, con arañazos y moratones y enormes ojos lilas, me mira fijamente. Otra oleada de miedo húmedo me recorre la cabeza mientras me retiro la piel de los ojos con dedos temblorosos y empiezo a mirar fijamente esos círculos. De niño, me encantaba salir a la calle después de la lluvia y correr por los charcos. Una vez, después de asustar a todos los transeúntes con mi cara mugirienta, me senté al borde de la carretera y me puse a tirar guijarros en un enorme charco por aburrimiento. Ahora, los círculos en el agua turbia, que emanaban del mismo centro, repetían exactamente el patrón pintado en mi globo ocular. Me alejo del espejo y respiro con fuerza, bajando la mirada a mis palmas. Mi respiración se volvió más agitada que nunca, pero seguí estudiando el vago parpadeo que inmediatamente se transformó en una imagen clara, los vasos, el movimiento de la sangre, los músculos y ligamentos, los huesos y los flujos de chacra que entrelazan las terminaciones nerviosas de mis dedos. Era como si el dibujo que el profesor había esbozado en la pizarra durante otra lección hubiera cobrado vida. Algo caliente y asqueroso corrió por sus mejillas y goteó de su barbilla, impidiendo que perdiera todo el control del contenido de sus propias manos. El persistente olor a hierro me llegó a la nariz y el ardor se intensificó, obligándome a acercarme apresuradamente y a desplomarme sobre la cama. Con las palmas de las manos sobre la superficie de la cama, levanté la venda y me cubrí la cara, frotando la sangre torpemente por las mejillas. Así que la desesperación intempestivamente despertada susurra desde lo más profundo de mi ser, diciéndome que se ha llegado al punto de no retorno. Obviamente, no puedo venir al pueblo con este aspecto. Ya no me gusta mucho. Cruzando los brazos sobre el pecho, fruncí el ceño. ¿Qué diablo se supone que significa eso? Uchiha no solo me golpeó hasta casi matarme arrojándome al lago, sino que además provocó este despertar. Claro, no soy estúpido y conozco todos esos dojutsu legendarios, ojos anormales con todo tipo de habilidades geniales, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? El clan Uchiha y el clan Yuga llevan años sacando provecho de esto, pero de ninguna manera Uzumaki Naruto es el dueño de un demonio de habitación. Tratando de distraerme de los pesados pensamientos y de la creciente irritación, desato la venda de su torso y palpo la alargada cicatriz. No duele en absoluto, aunque se necesita mucho tiempo para recuperarse de una lesión de este tipo. O he estado acostado durante semanas, o alguien realmente se preocupa por mi estado. La memoria me ayuda a recordar una figura pelirroja que vi en el lago. Es bastante piadoso ayudar a los enfermos, pero ¿con qué fin? ¿No sabe quién soy? Los silenciosos pasos al otro lado de la puerta resonaron en mi cabeza y, mientras me quedaba inmóvil, oí el chirrido de la puerta al abrirse. Un crujido de ropa recorrió la habitación, seguido del tintineo de una vieja percha. Alguien se movió tranquilamente en la otra dirección, y el silencio fue roto por el murmullo del agua. Con un zumbido, el hombre no identificado salió de la habitación sin molestarse en cerrar la puerta tras de sí. Con todas mis fuerzas, exhalé y levanté el trapo empapado de sangre de mi cara, arrancando mi corazón. Ignorando el cosquilleo que siento en la nuca por el sobresfuerzo de mis nuevos ojos, miro hacia donde alguien se ha defendido. Mi ojo se aferra inmediatamente al manto ensangrentado en una nube roja, y mi corazón reanuda sus intentos de salir de mi caja torácica con una fuerza triplicada. Volvieron a sonar pasos rápidos por el pasillo, pero ya dos desconocidos se dirigían apresuradamente en mi dirección. Volviendo a colocar la venda en su sitio, estiré los brazos y me quedé helado. Los hombres entraron, y unas manos cálidas tocaron inmediatamente mi cara, quitando el trapo sucio. Un segundo par de palmas, más grandes y frías, comenzaron a limpiar suavemente la sangre de mis dedos. El tenue olor a nuez moscada me llegó a la nariz, y aspiré con alegría en mis pulmones más de lo que debía. La curiosidad nubló mi mente más que el miedo. Pase lo que pase, levanté los párpados y vi al pelirrojo arrodillado sobre mis rodillas, mirando mis manos con mirada seria. Una enorme cantidad de piercings, está literalmente tachonado de ellos, llama inmediatamente mi atención. Incluso sus manos están perforadas. ¿Realmente le gusta así? La ropa oscura contrasta con su piel pálida. No es sorprendente, teniendo en cuenta que ha estado viviendo en una cueva. En otra parte de la sala me doy cuenta de que una chica delgada con el pelo corto y azul está de pie de lado a mí. Con una expresión desapasionada en su rostro, está lavando las vendas, escurriendo hábilmente el agua. Lleva ropa holgada, lo que crea una sensación aún mayor de la fragilidad de la figura femenina. Pero de alguna manera creo que el amigo marcial de la pelirroja claramente no se queda atrás. ¿Qué simple mortal podría sobrevivir junto a un forajido de Akatsuki? Mi atención vuelve a centrarse en el chico. El hombre sin ley que tanto me molesta no es en absoluto tan repugnante como se nos profetizó en la academia. Algo sutil en el aspecto del desconocido, tal vez su nariz recta y sus labios finos y apretados, o su pelo revuelto del color de una llama brillante contra su piel nívea, al contrario de lo que dicen los profesores, me llama la atención. Al sentir el escrutinio, el joven levantó la cabeza, me miró y llamó a la chica. La desconocida estaba inmediatamente detrás de él, pero ni siquiera la miré porque volví a ver los círculos en el agua, porque sus ojos eran iguales a los míos. Capítulo 4 La pelirroja me miraba tan fijamente, tan intensamente, que me ponía la piel de gallina. Su mirada es incómoda, como si algo ajeno rascara el interior de mi cráneo. La sensación se funde con el gruñido uterino de la nueve, cola, claramente descontenta con la situación. Las profundidades de la amatista te privan de la cordura. Me quedé mirando el pulcro dibujo en la superficie de mis ojos durante un tiempo vergonzosamente largo, sin encontrar la voluntad o la fuerza para apartar la vista. Era como si nos encontráramos en un duelo silencioso, ¿quién cedería primero? Por fin te has recuperado, comenzó el desconocido, todavía quemando agujeros en mí, el Rinnegan despertó a tiempo para curar tu herida. De lo contrario, el final podría haber sido más triste. Sus ojos recorrieron mi rostro, examinando con cautela cada herida. La chica que estaba detrás de él escondía las manos en la espalda, participando en silencio en nuestra conversación. De cerca parecía aún más alta, mirándome con ojos ambarinos. Un bonito piercing en el labio inferior acentúa su personalidad rebelde. Una pequeña flor de papel se perdió en la maraña azul del cabello. A pesar de su aspecto femenino, su espalda perfectamente recta y sus hombros afilados reflejan la robustez y la frialdad de la piedra. Así que un Rinnegan, eh, el mayor dojutsu de la leyenda del gran sabio, transmitido por boca de diferentes generaciones de ninjas. Por primera vez en mi vida, desearía haber sido mejor estudiante en la academia. Debería haber faltado menos a clase, quizás recordaría algo. ¿No te alegras de la transformación? Pregunta el chico, esperando una reacción más grandiosa. Soy feliz, me alegro de tener posibilidades ilimitadas además de las obscenamente enormes reservas de chakra de Biju, después de todos estos años, pateando el trasero de cualquiera que se atreviera a pisotearme. ¿Contento? Claro que sí, pero aquí viene un nuevo problema. Me temen en el pueblo, murmuro en respuesta, estudiando las líneas de mis palmas, y ahora no querrán hacer negocios con él. Además, ¿quién me va a enseñar a usar esas cosas? Puedo ayudarte. Ni una pizca de burla o engaño aparece en el rostro grisáceo del muchacho. Se queda mirando recatadamente y espera una respuesta. Eché una mirada furtiva a la capa que había quedado sola en un rincón, y recordé al extraño par de bandidos que habían llegado a Konoha en mi nombre. Obviamente me conoce, y sabe que su posición le niega cualquier opción. ¿Qué quieres a cambio? Mi malestar iba en aumento y le miré incrédulo a él y a la chica, que seguía controlando la situación. Soy yo o la sombra de una leve sonrisa se dibuja en sus finos labios. No, todo era una excitación innecesaria. Te quedarás aquí, escupió secamente el joven, por lo que parece, sabes perfectamente con quién estás, pero tu origen tampoco es un secreto para nosotros, Naruto. No es seguro dejar escapar un espécimen tan raro ahora. ¿Quieres decir que me ayudará si me uno a tu banda? Esto no es necesario. Será supervisado y asistido si es necesario. Un precio bastante modesto para tener la oportunidad de domar tu tripa, ¿no es así? No hay nada más que hacer. ¿Huir a un lugar donde no soy bienvenido? Está perdiendo la oportunidad de dominar técnicas únicas. Lo único más tonto que correr detrás de Sasuke sería admitir mi propia impotencia ante las nuevas habilidades. Después de todo, ¿qué estoy arriesgando? Cumpliré mi parte del trato, el acero sonó en mi voz. El pelirrojo sonríe discretamente y se levanta de las rodillas. Dos pares de ojos, ámbar crudo y amatista clara, me miran. Los jóvenes intercambian miradas, como si se entendieran sin palabras, y luego la chica se aleja hacia el lavabo y me trae una venda limpia, cubriendo cuidadosamente la parte superior de mi cara. Se dirigen a la puerta a grandes zancadas. Me llamo Paine, me dice mi nuevo conocido por encima del hombro cuando casi sale de la habitación, la chica, Conan, te traerá la cena dentro de dos horas. Mañana te presentaré a los demás. Ahora deberías descansar un poco. Gracias, dije amablemente antes de que la puerta se cerrara de golpe. No sé a quién le doy las gracias, a mi futuro mentor o a su firme compañero. Un silencio ensordecedor se mantuvo en la sala. La confusión que bulle en su interior le impide pensar en el descanso. De alguna manera, esta no es la clase de emoción que sentí al estar bajo la puerta de la oficina de locaje después de otra broma. Es más bien la anticipación de algo tan grande que da miedo imaginarlo. También pensaba que podía ser la nueva cocinera o algo así, y que podía ser yo la que lo consiguiera. Pero aún así, las habilidades de combate que me promete Paine son demasiado seductoras, una palma acariciadora que me hace cerrar los ojos ante las dificultades y humillaciones asociadas a su obtención. La imaginación evoca con facilidad la cara de envidia de Sasuke, la admiración silenciosa del sensei Kakashi, la sonrisa orgullosa de Jiraiya e Iruka, las miradas confusas de las kunoichi y los gestos de saludo de los compañeros. Las imágenes son vívidas y memorables, tan ligeras y deseables que basta con alcanzarlas y tocarlas. Aquí estoy de pie en el despacho de locaje mientras Quinto me pasa a todos los informes sobre los asuntos internos y externos de la aldea con indisimulada admiración. Aquí me encuentro con los nuevos alumnos que han entrado en la academia y les cuento todas las herejías que nos han dicho, y aquí ya estoy haciendo los exámenes de Chunin. Nadie se atreve a contradecirme, porque no hace falta, me he ganado el respeto y el reconocimiento. Y luego, cuando vuelvo a casa por la noche, no a mi estrecha celda, sino a mi espacioso y luminoso piso, acostumbro a captar los clarividentes ojos morados en el espejo. Me levanté de la cama para calmar mi frenética imaginación. Es una tontería empezar a alimentar esperanzas vacías antes de haber emprendido el camino del entrenamiento riguroso y la exposición constante al círculo de los proscritos. La nobleza de los demás puede acabar en el momento más inoportuno, así que no te relajes, balanceándote en nubes de azúcar. La malvada capa me mira burlonamente, apenas una venda abandona mi cara de nuevo. Es como si me pusiera a prueba, como si me preguntara, comillas como vas a limpiar este desastre, Naruto, comillas donde te has metido otra vez en problemas, Uzumaki. Vete al infierno, reprendo a la capa y luego sonrío. Ya me estoy debatiendo con la ropa puesta. Tal vez Paine tiene razón, y necesito descansar para la llegada de Conan. No quiero que vea este absurdo, echaría al bicho raro. Voy a beber un poco de agua fría y a estirar mis músculos cansados después de estar tumbado durante mucho tiempo. Para ser sincero, se me ponen los pelos de punta al pensar en el día de mañana, especialmente en la parte en la que voy a conocer a mis parientes. Los chicos de Akatsuki apenas son conocidos por sus actos nobles, su generosidad mental y su estilo de vida recto. Me convertiría en un muñeco de entrenamiento para el mismo matón azul que había estado en la garganta de todo Konoha la última vez que nos vimos? ¿O decidirían utilizarme como escabel para el hermano que hay que matar? Un sueño interrumpió los pensamientos infelices. Capítulo 5. Un viento escalofriante golpeaba mi cara y penetraba bajo mi ropa, tocando insistentemente mis costillas con sus fríos dedos. El cielo estaba bien cubierto de nubes de plomo, como si no quisiera ver la pesadilla que se desarrollaba en esta tierra mortal. Un relámpago iluminó la aldea en ruinas durante un segundo, seguido de un trueno ensordecedor. La breve calma fue inmediatamente interrumpida por el estruendo de la explosión de proyectiles, una cadena lanzada a lo largo de la calle principal. El brillante resplandor de las explosiones iluminaba el crepúsculo con un brillo espeluznante, haciendo que Konoha pareciera aún más una antorcha gigante. Una figura solitaria se mantenía inamovible en la roca del ocaje. El viento arremete sin piedad contra el dobladillo de su capa negra, intentando arrancarle la túnica sin querer. La indiferencia, mezclada con un toque de remilgo expresado en un labio superior ligeramente levantado, destella de vez en cuando en el rostro del joven. Inclinó la cabeza ligeramente hacia la derecha para que los rizos rubios arrastrados por el viento le cubrieran la frente y las mejillas abiertas, y cruzó los brazos sobre el pecho. Una hilera de cadáveres destrozados asoma por las calles. Algunos encontraron su fin bajo las paredes de la vivienda derrumbada antes de salir de la cama caliente, otros fueron alcanzados por un proyectil, destrozando su cuerpo, otros murieron por un golpe certero en la sien o en la garganta. Pero algunas, como la chica empapada de sangre con el delicado pelo rosa enmarañado, hacen todo lo posible por ayudar a los que aún tienen una mínima posibilidad de sobrevivir a la sangrienta noche. Una mirada tenaz acecha a la joven hechizada. Jadea y tose con fuerza, con una mano arañada cubriendo su cara con la esperanza de escapar de alguna manera del humo acre que envuelve el pueblo. Un tenue resplandor verde aparece bajo las palmas de la kunoichi mientras alcanza al siguiente herido, extendiendo absurdamente sus extremidades en previsión de una muerte inminente. El chakra se está agotando, y el médico lo sabe. La rebeldía en la sangre de la chica no le permite dejarse llevar, prefiere arrancarse las últimas migajas a permitir la muerte de su paciente. Un gesto perezoso de la mano provoca otra explosión, y la residencia de locaje estalla como una fina cerilla, llevándose consigo los secretos de las técnicas prohibidas que estaban almacenadas como antiguos pergaminos entre las paredes de la majestuosa mansión. Cuando los últimos gritos se extinguieron y un aguacero despejó apresuradamente la ciudad de Konoha, una misteriosa figura golpeó el centro del desastre. Las gotas de lluvia bañaban su rostro cansado, felizmente expuesto al cielo. Se echó las manos entrelazadas detrás de la cabeza y observó burlonamente cada uno de los cinco rostros de piedra. Las cuencas vacías de los ojos de locaje miran con nostalgia las ruinas de la otrora poderosa hoja, y es como si los propios cielos respondieran a su dolor con otro rugido. Lo siento, papá, las palabras caen de sus labios, ahogadas en la lluvia, siento tu grandeza, pisoteada. Una traviesa luz azul surgió en su palma y se arremolinó y aumentó rápidamente de tamaño. El chico levantó la mano por encima de su cabeza, conteniendo el poder del estallido, y, con un destello de ojos de iris anillados, lanzó sin piedad el gigantesco orbe contra la orgullosa roca. Abriendo bruscamente los ojos, saltó de la cama. Mi cuerpo se estremeció violentamente mientras tiraba de la camisa empapada de sudor que estaba incómodamente pegada a mi espalda. Hay amargura en mi lengua y mi cabeza es un completo desastre. Un pequeño espejo refleja obedientemente mis ojos febriles. Me pasé los dedos por el pelo rubio y me aferré frenéticamente a los trozos de sueño que se me escapaban. Como hombre que rara vez ha soñado, no estoy acostumbrado y, por tanto, me molestan aún más esos trucos del subconsciente. Las preguntas se arremolinan en mi cabeza, solo hay tiempo para elegir. ¿Realmente se ha derrotado a Konoha? ¿Dónde estaba la quinta? ¿Sobrevivió Sakura? ¿Puedo ver el futuro? Porque el tipo llamó a la roca padre si el tipo soy yo. Me senté en el borde de la cama, aspirando ruidosamente el aire y apoyando la cabeza en las palmas de las manos, y de nuevo me sumergí en los detalles del insólito sueño. ¿A cuál de los cuatro, menos a cinco, pues papá no es en absoluto coherente con la imagen de una mujer severa, se dirigía el hombre. Tras recordar los años de vida de cada uno de los líderes de la hoja oculta, añadiendo a ellos un aterrador parecido en el que no me había fijado antes, mi cerebro me da inmediatamente la respuesta. Entonces, realmente llamé al padre del cuarto? Una sonrisa de satisfacción estiró mis labios al darse cuenta de la habilidad del subconsciente. ¿Cómo se puede meter tan hábilmente todo en un espejismo de colores? ¿Sería mi existencia en Konoha tan insignificante si mi padre fuera el propio Minato? Es ridículo creer semejante ridiculez. Sin embargo, alguna duda sospechosa se instala en el subcórtex de mi cerebro al comprobar que en toda broma hay algo de verdad y en todo sueño hay algo de realidad. Incapaz de luchar por más tiempo contra el pensamiento, salgo de las paredes de la habitación, cierro la puerta tras de mí y me encuentro en un largo pasillo de piedra. Una antorcha arde en la pared junto a cada puerta, obviamente ocultando las habitaciones de los miembros de la banda, cuya luz, como nuevo propietario del Dohutsu más genial, no necesito especialmente. Llego a las escaleras del final del pasillo sin ninguna aventura, y ya no me apresuró a pisar los escalones con los pies descalzos. Al subir, entrecerré los ojos al ver la tan esperada luz del sol que entraba por la única ventana pequeña. Pasando rápidamente por encima de todos los utensilios domésticos, con los que se llenaba la acogedora y espaciosa habitación, me precipité hacia la única meta. Casi arranco la puerta de sus goznes y me encuentro en la calle, y el tiempo se detiene. El mar de verde me abruma. La riqueza de los colores es casi dolorosa, pero sigo obstinadamente absorbiendo la visión de la vida salvaje. Nunca antes, en Konoha o en sus alrededores, había visto matorrales forestales tan densos. Los olores de la espesura se mezclaron inmediatamente, cargándome de una sed de vida no menor que la que sentí cuando me enterré bajo el estrato del agua. El sol se asomaba desde lo alto, mientras se abría paso a través de la espesura de vegetación que ocultaba con seguridad la entrada a la cueva, y mis pies descalzos sentían las cosquillas de la suave hierba. El idilio se vio perturbado por una sensación intrusa que nunca había conocido. El presentimiento de algo que va a suceder en un minuto me tensa y me hace apretar las manos en puños. Adelanté el pie izquierdo, preparándome para repeler un ataque invisible, casi a flor de piel, desde una distancia de unas decenas de metros. Los febriles latidos de mi corazón resonaban en mi cabeza, sensaciones confusas e inquietantes. Algo extraño y peligroso se acercaba a mí, y mis brazos, que cubrían torpemente mi torso, temblaban. ¿Qué estás haciendo aquí? Se oí griega una voz, y cuando noté a su dueño, exhalé convulsivamente. Mi cuerpo se debilitó de inmediato por la descarga imprevista de adrenalina. Había suficiente adrenalina en mi torrente sanguíneo para durar un par de días. Necesitaba tomar aire. De alguna manera creo que estás siendo un fugitivo cobarde, comentó el chico con brusquedad, manteniendo sus ojos lilas burlones. Tenemos un trato. Entonces, ¿por qué iba a huir? Estoy furioso por la represalia de Paine. El tipo está mirando, como si estuviera decidiendo algo por sí mismo. Enfrentándose como dos campesinos en un dojutsu, esta batalla silenciosa por la supremacía está ocurriendo de nuevo. Crucé los brazos sobre el pecho, intentando, por un lado, resistir sus provocaciones y, por otro, protegerme de la sensación fantasmal de la presencia de otra persona en mi cabeza. Se acerca suavemente y se detiene a un brazo de distancia. Hay una importante diferencia de altura entre nosotros, lo que me hace levantar la cabeza sin interrumpir nuestra mirada. No dejes los refugios solos, dice el chico con indiferencia, por tu propia seguridad. Apartándome descuidadamente, Paine entra en la habitación sin cerrar la puerta tras él. Capto la indirecta y le sigo, reprimiendo la creciente marea de resentimiento en mi interior, no puedo valerme por mí misma. Después de todo, había sido así toda mi vida, y nadie se había empeñado en cuidarme. Pero también era comprensible, ya que al perder el preciado cargamento el primer día, y de forma tan ridícula, la peligrosa y formidable organización de delincuentes empedernidos se arriesgaba a ser ridiculizada por todo el mundo. Ni siquiera se trata tanto de la reputación como del valor de mi persona. Mientras espero más instrucciones, me muero por saber dónde están los demás. Porque me he despertado en una cueva sin un alma. Entonces, ¿no es demasiado arriesgado dejar a un prisionero solo con las salidas abiertas? Paine se sienta a la cabeza de una gran mesa de madera, que ocupa buena parte de la sala, y me mira atentamente. Va vestido con el uniforme estándar de la organización, lo que significa que ha estado resolviendo algunos casos criminales en los que la banda se mantiene monolítica. Unas manos pálidas con pulcros uñas escarlatas se extienden frente a él, permitiéndome examinar descaradamente el enorme anillo púrpura de su pulgar. Me pregunto si es otro rasgo distintivo de la agrupación o si le gusta tanto acicalarse. Yo no diría que el joven tiene aspecto de fasionista. ¿Me sentiste, verdad? Por la entonación de Paine no es difícil saber que ya conoce la respuesta. Hay un aire de fría confianza en el de vez en cuando que te hace sentir más viejo que tus años cuando estás cerca del tipo. Antes de que pueda abrir la boca para responder, vuelvo a tener la sensación de que alguien se acerca. Fruncí el ceño y miré al hombre cuyos finos labios esbozaron una sonrisa. Su capa crujió suavemente cuando levantó la mano y la dirigió hacia la puerta, instándome a apartarme. Bruscamente, retrocedo y recupero mis pasos, mi anfitrión claramente no está de humor. En un segundo, la puerta se abre con tal estruendo que involuntariamente salto en el lugar. Un tipo alto entra en la habitación, lanzando irritado una enorme guadaña roja con tres cuchillas a la entrada. Lleva puesta una capa sin complicaciones, abotonada solo hasta la mitad, para que todo el mundo pueda contemplar con tranquilidad los músculos de sus abdominales que se mueven suavemente bajo la pálida piel del desconocido. De su pecho colgaba un colgante de plata con forma de triángulo atrapado en un anillo. Como odio a este pecador. Un viaje más juntos y le arrancó las tripas, lo juro por Hasén. Con un gruñido de mala gana, se revolvió el pelo ceniciento, con aspecto de niño descontento y desaliñado. El anillo naranja de su dedo índice choca con sus uñas verdes, y parece la esencia misma del desajuste, la violación fatal del equilibrio universal. Acaba de alzar la voz, aunque en un ataque de ira, contra el jefe de la banda, y el misterioso pecador tiene claramente la mala suerte de ser la causa de la ira de la nerviosa criatura. Finalmente, el joven se da cuenta de que me muevo torpemente de un pie a otro cerca de Paine. Su ojo rubí se ilumina y cruza los brazos delante de él, cubriendo su enorme pecho. —¿Dónde están los demás? —pregunta Paine, tocando con gracia el puente de su nariz con la punta de los dedos. Yo no les hago de niñera, ellos conocen el camino, lanza el forastero, sin quitarme los ojos de encima, donde los diablos asolan el lugar, comillas y que trae a una chica tan bonita a nuestro agujero de mierda. La grasienta sonrisa del sinvergüenza casi le hace caer al suelo. Mi pecho se llenó inmediatamente de fuego justiciero, mis manos se cerraron en puños y mi cuerpo se tensó en previsión de una pelea. ¿Cómo se atreve a reírse de mí? Ya había tenido suficientes humillaciones en mi vida sin él, así que ahora tenía que soportar esta actitud. No, no de ese bastardo. ¿Cómo te atreves? No reconocí mi propia voz, temblando de impaciencia y rabia. Los labios del desconocido se curvan en una sonrisa satisfecha de gato que come nata, burlándose aún más de mí. Sinine, Tyler reacciona igual con todos los humanos, hay que reconocerle su férrea paciencia. No seas tan impaciente, chico, alza las manos conciliadoramente, notando mi impulso de arremeter con los puños, me llamo Idan, y por lo que tengo entendido, ahora vamos a vivir como una gran familia amistosa. Es evidente que le divierte la situación, se regodea literalmente en mi enfado. ¡Qué bribón! Una sola palabra, un giro de boca, y me pierdo en un manto de amargura. La sangre late en mi cabeza, haciéndome sentir que mi cráneo va a estallar. El chico tiene carácter, declara Idan con seguridad, desplazando su mirada hacia la tranquila pelirroja, estamos destinados a ser amigos. Naruto y yo nos vamos a entrenar, dice Paine, ignorando la insolente declaración. Se levanta de su asiento y sale sin prestarme atención. Vuelvo mi mirada hacia Idan y recibo otra mirada burlona de sus ojos color frambuesa. Sus dedos trazan tranquilamente alrededor de la placa de la banda de rodadura unida a su cuello con el emblema garabateado de la aldea de Hidden Hot Springs. Con una risa irónica, acelero el paso tras Paine y lo alcanzo con facilidad. ¿Quién es el hombre? Pregunte con enfado, incapaz de mantener la compostura, o al menos la calma. ¿Cómo puedes estar tranquilo con algo así viviendo a tu lado? Idan, dice el muchacho, pisando suavemente la hierba, solo respeta a su dios, así que acostúmbrate a esos ataques. Los que le desagradan hace tiempo que han perdido el corazón. Dudo que con corazones perdidos se refiera al amor no correspondido de una chica por el escultural bandido. ¿Es este chiflado tan poderoso que incluso un anfitrión Rinnegan no se arriesgaría a darle una o dos lecciones de modales? ¿O es un miembro tan valioso de este pequeño submundo que están dispuestos a soportar las travesuras infantiles? ¿Y qué otro dios hay para atemperar el ardiente temperamento del criminal? ¡Suscríbete al canal!